Sale el potro de la casa de los famosos eliminado y sorprendentemente pues nadie se lo esperaba ni incluso pues el potro El potro sale de la casa de los famosos y ni el mismo se lo esperaba Muchas personas especulan y decían que otras personas tenían que salir de la casa de los famosos como Adrián Marcelo Entre otras personas pero desafortunadamente le tocó al potro, su equipo, sus personas, sus followers, sus seguidores Nadie lo apoyó, dicen que supuestamente en esta casa hubo, en esta vez hubo más de 35 millones de votaciones A lo cual pues en la primera temporada de la casa de los famosos solamente hubo 40 en la final, 40 millones de votos Esta vez pues toda la gente votó, les dan las gracias de que ustedes hayan votado y que se hayan quedado los que están Aunque pues vamos a ver que es lo que pasa con Adrián Marcelo y Arada Al parecer pues Arada de la Torre estaba muy contento de que haya salido pues el potro ya que era su mano derecha Adrián Marcelo Y ustedes déjenme en los comentarios como creen y como ven que va a pasar, que creen que va a pasar pues en los próximos días Creen que van a seguir la contienda, van a pues van a juntarse como pues una gran familia, van a seguir los problemas Ustedes déjenme en los comentarios que opinan y yo los leo, van un saludo y que tengan una excelente noche Ahora ustedes vieron la cara de Adrián Marcelo de Arada de la Torre de todos Yo creo que pues Adrián Marcelo está jugando una estrategia súper buena, bueno Más que nada para pues para llamar la atención y para hacer esto y para ser fuerte Pues ustedes vieron la cara de Adrián Marcelo cuando le pidió pues perdón y que le dijo que a Gala Que pues él se arrepentía de las cosas que había dicho y que por respeto que él no le iba a decir pues nada a Gala Que bien pues estaba actuando Adrián Marcelo, no sé si fue sincero lo que le dijo o no Pero realmente se vio que pues él sabe que pues con las mujeres no se tiene uno que meter Porque pues tienen, pues tienen, o sea que tienen bastante fuerza No sé si pues el medio de Televisa le haya dicho que pues que le bajara dos rayitas con las mujeres O no sé realmente qué pasó porque Adrián Marcelo estaba jugando una estrategia muy buena Aunque él dijo que supuestamente que él por respeto porque tiene una esposa y viene de una madre No le iba a contestar a Gala cuando le dijo pues de frente lo que ella sentía por él Y pues Adrián Marcelo jugó pues unas cartas muy buenas a lo cual pues él se veía muy nervioso Mucha gente lo critica últimamente porque dicen que las uñas de sus dedos están pues parecen salchichas Y pues sí, o sea yo creo que pues más que, más que pues un reality show y más que otra cosa Son humanos encerrados en una casa con gente desconocida, con personas que no conocen Con caracteres diferentes, con pues con un ego bastante inflado y también pues todos son artistas Entonces pues quieras que no pues es bastante, bastante presión y estar bajo pues de una cámara Pues yo creo que no es tan fácil 24-7, si no es tan fácil pues hacerles un video como este Imagínense estar 24-7 con gente desconocida, con gente que no conoces Todos al final del día, como dicen muchas personas, todos al final del día sacamos el cobre Sacamos realmente nuestra verdadera esencia de realmente como somos No digo que Adrián Marcelo sea mala persona, no digo que Gala sea igual mala persona Pero lo que sí digo es que pues muchas veces estar bajo una cámara 24-7 es bastante difícil Y pues ustedes déjenme en los comentarios que opinan de todo esto Cuál fue la parte favorita de lo que a ustedes les gustó en esta gala Y pues esto se lo está poniendo muy bueno, bastante bueno, ya que pues como dije al principio 35 millones de votos, perdón Y pues creo que hubo 40 millones de votos en la temporada pasada de la Casa de los Famosos Pero pues ustedes déjenme en los comentarios quién es su favorito, a quién le van Ustedes creen que Adrián Marcelo va a cambiar su estrategia Ya que pues perdió a Potrop y era pues casi casi su mano derecha Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan Qué va a pasar con Karime, qué va a pasar con Ara de la Torre Van a hacer una alianza, van a hacer pues una estrategia para sacar a los del cuarto tierra Van a hacer una estrategia para sacar a los del cuarto mar Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan Si vieron la gala, si no vayan a verla Estaba súper buena, súper interesante Nos quedamos picados de más Pero pues ustedes déjenme en los comentarios qué opinan Y yo los leo Les mando un saludo, que tengan una excelente noche Gracias y ya voy porque ya es bastante noche Chao